Hola amigos, hoy vamos a tener un video bien especial sobre cómo vamos a sembrar los diferentes tipos de sistemas de siembra en palito. Entonces voy a empezar por 1, 2, 3, 4, 5, 5 sistemas diferentes de siembra en palito. Yo primero les voy a mostrar las plantas, cómo se deben sembrar, no, cómo, qué tipo de troncos o qué tipo de maderas son ideales para el cultivo de las orquídeas en siembra en palito. Lo primero debemos tener superficies, troncos o cortezas que tengan superficies arrugadas, que tengan desniveles, que tengan hendiduras, que tengan estas características, que nunca vaya a ser liso. ¿Por qué? Porque yo necesito que las raíces de las plantas se metan por todas esas hendiduras, porque en esas hendiduras la planta va a tener mejor capacidad de amarre, mejor fortaleza para que no se caiga, y porque dentro de las hendiduras hay un microclima, una microhumedad en ese lugar. Y las plantas les fascina cuando tienen esas hendiduras para meter esas raíces y apretarse bien. Esa es la primera condición que tienen. Entonces aquí yo les voy a enseñar uno en laja, y vamos a ver el ejemplo de las lajas, de estas lajas de corteza de pino, donde se pueden sembrar planticas como este pleurotalis, que aquí yo quiero que Isabel muestre muy bien cómo está de bien agarrada todas sus raíces en esta planta. Es una laja, y aquí vemos las raíces totalmente dominando todo el sistema de la laja. Entonces estas lajas se pueden sembrar en palito, así en laja, y se forma y se pone un alambre para que puedan ser colgadas, como lo vemos acá. Listo, entonces esta laja se puede sembrar así, como este pleurotalis, es que yo digo, de pronto puede ser una nueva especie para la ciencia, de pronto todavía no sabemos, pero mire la forma de corazón tan espectacular que tiene este pleurotalis. Desde la otra forma en que se pueden sembrar las lajas, se pueden sembrar en una laja, en vez de estar parada, una laja acostada, donde tenemos sembradas estas miniaturas. Este platistele, un belata, santino, mire que las miniaturas tienen una ventaja, ser sembradas en laja, porque la primera la puedes soportar en cualquier parte, no necesita tener ningún soporte, y la ventaja es que esta plantica se puede ir a albergar o crecer en toda la laja sin necesidad de ser resembrada nunca. Es como una planta que estuviera sembrada en un árbol, de forma epífita, de forma natural. Esa es la laja. Las condiciones cuando siempre vamos a sembrar en lajas, en palitos, lo que sea, deben ser plantas que deben quedar muy bien amarradas, para que estas se logren. Voy a mirar, si soy capaz. Aquí veo todo su sistema radicular, totalmente amarrado a esta laja preciosa, y mire cómo se ve de espectacular. Aquí tengo otra orquídea que está naciendo, otra especie, que es un lepantes, ahí está naciendo de forma natural. Está feliz este platistele, un belata, santino. Entonces, ya sabemos, en lajas se puede sembrar de forma así vertical, o en forma horizontal, como estamos viendo este platistele. Se puede sembrar también en estas lajas de pino, que se fueron cortando, se cortaron de dos centímetros. Aquí tenemos varias, ¿listo? Lo importante es que esta superficie no sea totalmente lisa, sino que sea un poquito áspera, para que sus sistemas radiculares tengan la forma de agarrarse por todas partes. Aquí le pusimos unas grapas, para que al rajarse esta lonja, no se vaya a abrir y a perder. ¿Listo? Entonces, esto es muy, muy bacano este sistema, porque la planta tiene la capacidad de crecer en esta planta, y coger su sistema radicular, y rodearlo por todas partes. El ejemplo que tenemos, son varios, mire esta belleza de epidendron, sembrado esta laja, esto es un dendrobium, perdón, genquinsi, genquinsi, mire cómo está de bonito el epidendron, que usted lo puede colgar en una pared, y mire que está supremamente bien agarrado, donde tenemos un poquito de musgo esfagnum, y la planta se está desarrollando y creciendo de una forma sensacional. Aquí tenemos otra planta sembrada en lonja, como este, es este, este es un Bulbophyllum lobi, este Bulbophyllum lobi, aquí lo vemos sembrado en lonja, aquí vemos el sistema radicular de la planta, absolutamente, mírenlo, ahí se está pegando a la lonja de forma perfecta, la planta está feliz, las hojas están brillantes, la planta está creciendo de forma sensacional, y tiene una ventaja, también sus flores crecen de una forma así, donde tiene una presentación la planta inigualable, entonces siembra lonja, como lo ven, y la planta está feliz creciendo en su hábitat natural. Obviamente, como ven, le estamos poniendo un poquito de musgo esfagnum, entre la planta y la lonja, para que se cree unos sistemas de humedad. La tercera forma, es siembra en palo, en un palo individual, como este que tenemos, como ya vimos, las cortezas tienen que ser rugosas, hay en Colombia, yo sé que hay en otros países, otro tipo de especies de árboles, pero en Colombia, lo que más se usa, se usa palo, otro tronco, de totumo, les gusta mucho, el tronco de la soca de café, del palo de café, el café, esos palos de café son ideales para esto, o aquí, estas que yo tengo acá, yo tengo un amigo de la plataforma, que es Juan Guillermo Naranjo, me regaló unos arbolitos, que se llaman huitite, y la característica de los huitite, es que tienen una cantidad de hendiduras, con las características que les expliqué anteriormente, y es un plato, un árbol que tengo sembrado aquí en mi huerta, y cada vez que vamos a resembrar, pues vamos sacando estaquitas, y ahí podemos hacer los métodos de siembra, entonces, este palo, aquí lo tenemos, un palo grueso, considerable, ya le tengo puestas las grapas, porque obviamente, ustedes han aprendido, pues que uno lo puede ir pegando en nylon, con una grapadora, y si no, aquí tengo las grapas, para poder pasar el cáñamo, este cáñamo, por todos, por todos, haciendo un entramado, para que la planta quede bien amarrada, ahorita no tengo tiempo, pues no tenemos tiempo de enseñar cómo se amarra, pero yo creo que debemos hacer un segundo video, cómo se amarra, que me parece, o cómo hacemos para pegar estas plantas, en estos troncos, entonces aquí tenemos un palo individual, que se puede, siempre y cuando sea bien rugoso, pero ya sabemos, que es una planta, o es un sistema, que es más susceptible, a secarse, más rápidamente, entonces, aquí tenemos ejemplo, como este, oncidium, aquí esta oncidinea, que vemos que el sistema radicular, está totalmente creciendo, en el tronco, lo cual, está feliz, en su crecimiento, otro, más chiquitico en escala, este también es un palito individual, pero aquí tenemos un platistele, precioso, aquí está florecido, en un palito individual, como les estoy mostrando, después, vámonos, a hacer otro sistema, que es un palo, ahí yo me voy a mover un poquito, es la unión, a mí esto me encanta, la unión de tres troncos, la unión de tres troncos, a mí me fascina, si ustedes me preguntan, para mi gusto, es el que más me gusta, porque cuando, ¿cómo se unieron? con un alambre, se unieron los tres, los tres troncos, alambre de arriba y abajo, y esta unión, ¿por qué me gusta? porque entre los dos, yo sembraría la planta aquí, ¿listo? y qué ventajas tiene, la planta toma la decisión, no uno, si las raíces van adentro, de los tres, troncos, o va por fuera, o va por fuera, y por dentro, entonces, si está haciendo mucho invierno, aquí la planta, se está salvando, poniendo sus raíces expuestas, para que se sequen rápidamente, o si está haciendo mucho verano, pues las plantas, cogen la decisión, y meter sus raíces, por dentro de los tres troncos, y ahí va a generar, esa humedad, el ejemplo de este sistema, que me encanta, vamos a buscarlo, aquí lo tenemos, aquí tenemos una, una catleya, aquí la vemos, su sistema radicular, es una planta recién sembrada, en un troco de huitite, mire qué corchos, qué rugosidad, de las plantas, están totalmente amarradas, muy bien amarradas, y la planta, está creciendo, feliz, y ahí se está desarrollando, y sé, aquí ya veo raíces, totalmente pegadas acá, todavía no veo raíces, metidas por dentro, pero, ya la planta, yo creo que aquí, está feliz, y se va a desarrollar, de forma espectacular, y el tercer sistema, los cuales proponemos, es la unión, de cuatro, de cuatro troncos, amarrados con alambre, intercruzado, arriba y abajo, donde tenemos, una superficie, muy amplia, para que una planta, crezca y se desarrolle, en toda esta superficie, con unas hendiduras, también, para que se pueda esconder, la planta, por si, sus raíces, necesitan esconderse, y aquí, el ejemplo, que tenemos, es en esta diquea preciosa, que tenemos hoy, mire que belleza de planta, que está amarrada, a sus cuatro troncos, con unos crecimientos nuevos, espectaculares, con un sistema radicular, sumamente bien agarrado, y vea que belleza, de floraciones, primera vez en mi vida, que me está floreciendo, esta diquea, se llama, vamos a ver si el nombre dice aquí, diquea, diquea, creo que se llama mexilo, yo no sé pues aquí, como es, pero, la planta es preciosa, tenemos un sistema radicular, bien agarrado, por todas partes, y realmente, es un sistema, que vale la pena, entonces, para finalizar, les quiero decir, que, estas son las técnicas, ideales, y todas las posibilidades, que hay, para sembrar plantas, en madera, listo, espero que te haya gustado, dale like, a este, dale like, a este video, espero que lo compartas, que te haya gustado, que lo aproveches, hay que tener en cuenta, algo que se me olvidaba, antes de cerrar, es de, acuerden, de que estas plantas, cuando son, están sembradas, en palitos, son ideales, para sacarlas a interperie, porque el agua, no se retiene, pero, si la tienes, más plantas, en palito, y plantas en materia, aquí hay que, mucho más frecuencia, de riego, que una planta en materia, que almacena el agua, bueno amigos, espero que te guste, que te haya encantado, espero, todos los comentarios positivos, repartamos, y divulguemos estos videos, que mi pasión, y la idea, es aumentar la pasión, de las orquídeas, en el mundo, y hacer, que tus plantas, florezcan, y cada vez, sean más bonitas, hasta luego. ¡Gracias!